El juez séptimo penal municipal avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional y envió a la cárcel distrital de Buenaventura a Vicente Jiménez. El ente investigador le imputó cargos como presunto autor material de los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo. El hombre fue detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con unidades de la Policía Nacional cumpliendo una orden de captura emitida por un juez penal. Los hechos por los cuales Vicente Jiménez es procesado fueron denunciados por la madre de tres menores, de tres, seis y ocho años. La mujer aseguró en la unidad de reacción inmediata URI que, aprovechando la cercanía y confianza con la familia, el hombre desde el pasado mes de abril del presente año, presuntamente manipulaba a las víctimas y las accedía sexualmente. Dentro de las evidencias y el material probatorio recogido por la Fiscalía Seccional, están las declaraciones de las dos menores de seis y ocho años, quienes relataron los abusos a las que el imputado las habría sometido. Durante las audiencias concentradas, el juez séptimo penal dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra este sujeto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!